Voy a desembocar de una vez, a ver... ¿Aló? Yo también estaba pensando en ti ¿Aló? ¿Aló? No, 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 no te escucho bien Espera, mejor voy a salir a la terraza, ¿sí? No, no te escucho Mamá, ¿qué haces? Pensando en tu hermano Mami Tienes que entender que nada ni nadie lo iba a hacer cambiar de opinión Joel adora a Fernanda Y no se va a detener hasta encontrarla Yo lo sé, hija Yo lo sé ¿Qué es? Ojalá conteste Ahí está de nuevo mi mamá No entiende que no voy a regresar Joel Mamá, ¿qué pasa? Hijo, tienes que regresar a Lima Mamá, escúchame Escúchame tú, Joel Fernanda está en Lima Sí, claro, mamá, ¿no? Claro, Fernanda está en Lima Y yo estoy camino a Sudáfrica para ver el Mundial ¡Ciapé, vieja! Fernanda está en su casa, Joel Mamá, lo dices para que regrese Sé perfectamente lo que tengo que hacer Tengo que ir a Boston Hacerle mis cantos y mis bailes a Fernanda Para que regrese conmigo Y se olvide del gringo asqueroso Y aprovechador ese Ay, pero eres terco Y testarudo como tu padre Mamá, pásame Aló, Joel Fernanda está aquí La vimos en las lomas Está en su terraza hablando por teléfono Y será mejor que me creas Porque si no Te vas a arrepentir por el resto De tu vida ¿Qué te dice? ¿Cómo? Joel, ¿estás ahí? Ya me metí una duda Ya Pichón Júrame por tu rícolas Que Fernanda está en las lomas Fernanda está aquí ¿Qué hace en Lima? No sé, pero ella está aquí Como me estés mintiendo Ya, voy para allá Voy para allá Si la ves a Fernanda Dile que No, mejor no le digas nada Yo mismo se lo voy a decir ¿Y? Se regresa a Lima Oh Gracias a Dios Es raro que Fernanda Esté en su casa Pero tampoco se jugarían Con algo así Aunque con tal de que regrese Serían capaces de cualquier cosa No, Joel Tienes que seguir tu camino Tienes que llegar a Boston Fernanda ha regresado Ha regresado por mí Yo sabía que todavía me quería ¡Bajan, bajan! ¡Bajan! ¡En casa! ¡Ven! Fernanda no me quiere ¡Bajan!